Este proyecto es una realidad, se está ejecutando y vamos a continuar con esa decisión porque es parte de nuestro compromiso como gobierno de Bolivia, está enmarcado en nuestro plan de desarrollo económico y social, es parte de nuestra agenda patriótica y es un objetivo que tenemos que cumplir. Para el gobierno boliviano no es relevante la presentación del proyecto paralelo al corredor ferroviario bioceánico de integración impulsado por Bolivia, como es la carretera interoceánica, el ministro de Obras Públicas Milton Claros aseguró que la propuesta chilena no perjudica a la propuesta boliviana, ya que la misma tiene un avance de trabajo de más de seis años y es apoyado por organismos internacionales, países de la región y europeos por su factibilidad. Dice los presidentes de los estados, partes y estados asociados del MERCOSUR, reunidos en Mendoza el 21 de julio de 2017 en ocasión de la reunión ordinaria del Consejo Mercado Común, destacan que el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración constituye una iniciativa de interés regional para el MERCOSUR, debido a su articulación y potencial desarrollo con la hidrovía Paraguay-Paraná, para coadyuvar en la articulación del Océano Pacífico con la Océana Atlántica, a través de una línea ferroviaria que mejorará la logística del comercio exterior entre los países asociados. Entonces, estos documentos tienen el sustento y el respaldo técnico necesario para las afirmaciones que se han realizado. En cuanto a Brasil, el cambio de gobierno no perjudica el avance en ejecución del proyecto. El país amazónico se adhirió al mismo para finales de la gestión 2017. Bien, los cambios de gobierno que se han dado han tenido la misma respuesta sobre el proyecto, el apoyo concreto ratificando la firma de los memorándums de entendimiento. El gobierno de Bolivia asegura que el proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración data de más de seis años con resultados efectivos y tangibles. ¿Cuál es la situación del corredor bioceánico entre Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, que se pretende construir? Este corredor tiene muchos tramos que están con dificultades técnicas. Tiene una longitud de 1.448 kilómetros por construir nuevos, versus, si vamos hacia atrás por favor, los 800 que nosotros tenemos que construir. O sea, una diferencia de 600 kilómetros adicionales en construcción nueva. Tienen que rehabilitar 900 kilómetros. Cinco países de la región son parte del mismo. Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay demandará una inversión de más de 10 mil millones de dólares y unirá el Océano Atlántico y Pacífico por Puerto Santos en Brasil e Hilo en el Perú.